Y ya que, bueno, estamos esperando la llegada de los apoderados de otros partidos como para tener también información de qué documentación traen en torno de sus... Nota con Radio M, la emisora de la Ciudad de Santa Fe. Vamos a compartir ahora una nota en torno a una denuncia que se acaba de presentar aquí de gente del sur, de Puerto General San Martín, donde sostienen que hay padrones que son irreales. Vamos a hablar con la profesora Irene Smith. Bueno, Irene, buenos días. ¿De qué se trata esta denuncia que presentaron aquí? Hola, bueno, y ganó un pronuncia que sentaron aquí, la cantidad de personas que son de voto en voto de San Martín, pero no son de provincia. Quiere decir que tenemos 35% de los cuadrados inflados, con gente que viene de distintas provincias y de localidades de cerca de Puerto General San Martín. ¿35%? Y ahora sí, no son de voto. Y afuera, en la Ciudad de Santa Fe. Nos decías que inclusive ustedes tenían información de que aquí era la Ciudad de Santa Fe, que hubieran llevado gente a su localidad para que voten. Sí, de los varios felices, porque acá de la capital de San Martín, actualmente llevan un montón de gente a votar a Puerto General San Martín. Tienen que contar a colectivos, remises, es todo un circuito bien armado que nos llevan a votar allá. Lo alojan un día allá para que el viaje, lo alojen a tu voto, a tu voto. ¿Qué documentación respaldatoria presentaron en esta denuncia? Nosotros venimos denunciando desde el año 2011 este incremento de personas en el padrón. Lejimos fotos, audios, videos, todo corroborando. Hasta los colectivos, que todavía a la gente le hemos informado, le hemos informado las fotos. Entonces es que tenemos muchos seguimientos muy solteros. O sea, lo que hablamos es cierto, porque tenemos toda la documentación privatoria. Los listados, los observados. Sí, también tenemos los observados que llegaron. Ahora, después de ese, lo reclamamos y nos ponen los errores para corroborar la cantidad de documentación privatoria. La cantidad de documentación privatoria es importante que el 45% lo dio exactamente el primero. ¿Ustedes entregaron la documentación y ya hablaron con alguna de las autoridades de aquí? Sí. Dicen que posiblemente se acedicó de nuevo. Nos presentamos de vuelta en el pinto con todas las pruebas de nuevo. Y parece que van a mandar esta vez a otros veedores para... Otra vez. Otra vez. ¿Cómo para ubicarnos? Puerto General San Martín está en el sur de nuestra provincia. Y a ver, ¿cómo para también ubicarnos políticamente? ¿Quién está al frente de la Intendencia? La Intendencia hace 12 años que está el señor Carlos de Grandes. Que está en el centro de partidos frente a la dictadura. ¿Y qué características tiene Puerto como para necesitar que se lleven gente y que lo voten al? Digamos, ¿es tan poca la población que hay? A ver, ¿de qué manera se podría explicar? Es decir, que en Puerto San Martín tenía que votar en este momento 9.000 personas. En este momento estamos votando 14.200 personas. Tenemos de habitantes, según el censo nacional que se hizo en el 2010, de 100.000 habitantes. Es decir, que en Puerto San Martín hay niños, hay ancianos. ¿Todo vota? No, no lo vota. No, no lo vota. Es un fenómeno sin importar. Tenemos la ciudad de Puerto San Martín que es la característica, la ciudad más rica de Sudamérica. Y lamentablemente ese señor se quiere mantener el poder a toda costa. Es más corta mantenerse en el poder. Es una ciudad muy rica. Lamentablemente el pueblo se refleja la riqueza que entra porque se evade hacia afuera. Este fenómeno se ve en las elecciones provinciales y en las nacionales, también o solamente en las locales. No, en las locales se incrementa el fenómeno. Porque en las nacionales casi no te van a buscar. Depende de que así se nota. Hay una diferencia que es de 2.000 votos. Y no la van a traer a la gente. ¿Qué tinte político tiene el intendente actual? Y es peronista. Va, era radical y se pasó al peronismo. El cambio de rupro. Bueno, muy amable. Gracias. Gracias a vos.